Jesucristo nos alegra donde hay amor, el discípulo a la tristeza donde hay amor. El amor nos hace orar, el amor da libertad, las tinieblas se hacen luz donde hay amor. Donde hay amor, donde hay amor, todo el pueblo va cantando donde hay amor. Donde hay amor, donde hay amor, gozo y paz abundan siempre de un día. Amor. Amor.